Resumen Legislativo Reformar el artículo 13 en su inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenida en el Decreto Nº 25 de 1963 Solicitó ayer el diputado Walter Romero En el sentido de reformar la ley del impuesto sobre la renta específicamente en su artículo 13 Y aumentar los gastos médicos y educativos y pasarlos de 40 mil empiras que están en la actualidad 40 mil empiras que no han sido reformados desde el año 2008 Es decir que ya llevan 12 años y a pesar de la inflación y la devaluación de la moneda en nuestro país Ese valor permanece constante No me parece justo para los trabajadores que están pagando impuestos sobre la renta Porque sobre todo los trabajadores que pagan educación privada, que pagan salud privada No gastan 40 mil empiras al año, están gastando alrededor de 120 mil empiras al año o más Partidos de oposición presentarán la próxima semana un nuevo proyecto para buscar rescatar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Venimos con varias bancadas, estamos reuniendo 65 votos para presentar un nuevo proyecto Para fortalecer Banadeza y no eliminarlo Y vamos a declarar traidores a todos los diputados que voten a favor del Sierra Banadeza Hay una situación, 86 para cerrarlo, pero para tenerlo muerto no copa ningún voto Lo tiene muerto el banco, entonces la situación es que nosotros presentamos un proyecto de ley Ya lo tenemos el proyecto de ley, vamos a consultarlo con la FENAC y todos los productores para presentarlo Tenemos 50 votos ahorita, el lado, bueno como hay varios lados ahí en el Partido Liberal Un lado de la bancadita, ahorita me reuní con Barabona para la otra bancada para que nos den el apoyo Y pues da un decreto, ellos están presentando una agencia, un ADN como dice la Agencia Nacional de Desarrollo Pero queremos que sea como una caja rural que quieren poner en vez de la estructura que tiene el banco Por lo tanto, de antemano decimos ya nosotros Que el Partido Nacional lo que quiera es tapar su corrupción y nosotros no lo vamos a permitir El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Se reunió ayer con representantes de los partidos minoritarios para definir el uso de las credenciales y las reformas electorales Quieren las credenciales, todas las 18 mil mesas receptoras que hay hasta el momento Usted no puede medir a un partido político de una manera y a otro de otra manera Como le decía a los compañeros allá, o todos en la cama o todos en el suelo Pero que sea una decisión del partido político Que puede llamarse Partido Nacional de Honduras para no ofender a nadie Dice, mire yo tengo 17 mil mesas que puedo cubrir Pero hay que darle a ese partido la certeza que en las otras mesas donde no pueda estar representado Se le trate con equidad, con justicia y con transparencia Y eso hay que construirlo, fórmula mágica que por lo menos yo no tengo ahorita Pero tampoco podemos partir de la premisa de que no son merecedores de estar representados en las mesas electorales El secretario del Congreso Nacional, el diputado Tomás Zambrano, presentó ayer varios proyectos Entre ellos, uno para reformar la ley de tránsito Y que quien ande ingerido de bebidas alcohólicas Y probó que muerte se le quite de por vida la licencia de conducir Al igual que se obliga a todo propietario de vehículos a contratar un seguro Pérdida de la vida de un hondureño Para que no sea hasta la tercer falta, sino de manera definitiva se le cancele su licencia Y sobre todo porque miramos a diario accidentes en todas las carreteras del país Y es buscar un consenso entre, primero en el Congreso y con otros organismos Para poder establecer una ley de seguro obligatorio de vehículos Ante la responsabilidad civil por los daños y lesiones que causen a terceros Diputados aprobaron ayer en tercer y último debate reformas a la ley de zonas libres Con la cual se espera mejor el clima de inversión Nosotros estamos buscando, es uno, ampliar el tema de la simplificación En torno a lo que es el proceso de aprobación de dichas empresas Que quieren acogerse a la ley de zonas libres, tanto nacionales como extranjeras En esta nueva ley lo que tenemos es la modificación en torno al vencimiento de dichos beneficios Que ahora serán 15 años prorrogables por 10 años más También es importante manifestar que la cobertura para la nacionalización de los productos que se hagan dentro de la zona libre Será de un 50%, actualmente queda libre y lo que estamos buscando es también la competencia justa para los productores nacionales El diputado Jorge Lobo presentó ayer proyecto para suspender el cobro de tarifa del servicio de agua potable A aquellas colonias que no gozan del consumo por más de 30 días Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital Resumen Legislativo